La Mañana La Mañana La Mañana La Mañana Jugando a hacerlo todo y sin querer Tejiendo un mar de nubes Que sin duda ya tenía que llover Dejemos el adiós para más tarde Dejemos el pensar para después Recuerdo que parecía bonito Mientras fingíamos ser Capaces de controlar lo indomable Jugando a serlo todo y sin querer Tejiendo un mar de nubes Que sin duda ya tenía que llover Suena la mañana, me tiemblan los dedos No estoy en mi cama y desayuno Un beso que susurra con una sonrisa ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Gracias.